Hola corazón de coco, el día de hoy nos encontramos aquí en el Sam's, espero que este vídeo te sirva para comparar precios y si no estás suscrito, suscríbete que es totalmente gratis y cuando tú lo haces, alegras mi corazón. Un alimento que les recomiendo comprar aquí en el Sam's es el salmón, tanto por su color como frescura y sabor, nada se compara al que venden en el Walmart, es sumamente delicioso y lo vamos a preparar a la mantequilla acompañado de una rica pasta y un delicioso vino. Este pescado también lo han visto continuamente en mis vídeos, amo este pescado, tiene un sabor muy rico, es filete basa, el paquete contiene aproximadamente 9 a 10 filetes de pescado que vienen empacados individualmente, el paquete contiene 2 kilogramos, este pescado también súper recomendado. Y del pescado pasamos a estos bonles búfalo, cubo de pechuga, empanizados con salsa tipo búfalo, totalmente cocinados con 1 kilo 400 y dice que nada más se calientan y están listos para comer. Es la segunda vez que los compro, por eso se los recomiendo, muy ricos. También la margarina sin sal de 1 kilo la compro aquí porque es sumamente económica y no puede faltar para los hot cakes, para los postres y para la comida. Otro alimento que no me puede faltar en la despensa es este queso chihuahua menonita que contiene 1 kilogramos, es ideal para una botana, para una quesadillita o para lo que tú lo prefieras. Súper recomendado este quesito chihuahua. Y me encontré estos portobelos que se ven deliciosos, vamos a ver con qué los preparamos, si los rellenamos de camarón o de carnita molida. Se ven muy ricos y no dejé pasar la oportunidad de comprarlos. Últimamente estoy llevando este multipack de yogur de la marca Alpura. Cada yogur contiene 125 gramos y es ideal para llevarlo a la oficina, al trabajo, a la escuela. Y viene variado en sabor, contiene sabor manzana, durazno, fresa y mi favorito es el de guayaba. Estas tortillas tampoco pueden faltar en nuestra despensa, son de la marca Tía Rosa, son tortillas de harina por su rico sabor casero, contiene 50 piezas, ideal para quesadillas o para unos ricos buñuelos. También nos trajimos este jarabe sabor maple que es muy rico para acompañar los hot cakes, los waffles, el pan francés o un pan tostado con queso filadelfia. Y este maple no te cuento. Un pan tostado tampoco puede faltar y nos trajimos este pan tostado clásico que contiene 210 gramos para acompañar con un rico cafecito, ya sea que lo acompañes con nutella, cajeta o queso. Tampoco puede faltar el pan de caja para un rico y delicioso sandwich. En esta ocasión trajimos un bimbo grande sin jarabe de maíz de alta fructosa que contiene 680 gramos. Otro básico en las despensas que no puede faltar es este atún Dolores, atún aleta amarilla en hojuela en agua. El paquete contiene 8 latas. En esta ocasión nos trajimos esta caja de barritas de la marca Bimbo, sombra and fruit con 24 piezas. Estas barritas son ideales con un cafecito. La caja contiene 960 gramos con 24 piezas. El frío es el pretexto favorito para traernos estos dos panquecitos sabor naranja. Están bien esponjocitos y tienen un sabor delicioso. Esta cajeta se la recomiendo ampliamente por su precio y por su sabor. No le pide nada a la cajeta coronado, es muy rica. Esta cajeta es cajeta quemada de leche de cabra que contiene 1.2 kilogramos. El jugo también nos encanta aquí en casa y en esta ocasión me traje este Jumex Excelencia en Calidad Mundial. Néctar de naranja que contiene 1 litro. Me traje 3 de naranja, 1 de mango y 1 de durazno. De aceite me traje este paquete de 3 aceites de la marca Nutrioli, aceite comestible puro de soya que contiene 845 mililitros. La canela molida me encanta para los postres, para el café, es una delicia. Me traje esta de la marca McCormick, es canela molida con 400 gramos. Para condimentar nuestros alimentos también me traje esta paprika, pimientón español que contiene 405 gramos, también de la marca McCormick. Nos encontramos con la novedad de esta leche entera de la marca del Sam's. Estaba la señorita, nos dio una prueba y nos gustó, pero vamos a ver si la seguiremos comprando o no. Es leche entera, 100% leche de vaca, leche entera ultra pasteurizada que contiene 1 litro. De cereal nos trajimos este cereal con almendras, es hojuelas de cereal de maíz, trigo, avena y arroz con granola, almendras y miel. Este cereal es realmente delicioso, la caja contiene más de 1 kilo. También me traje este costalito de 10 kilos de azúcar, este costalito nos va a durar un buen rato y viene empacado individualmente. Cada bolsita contiene 1 kilogramo de azúcar morena. Otra recomendación es este papel higiénico ultra strong. Este papel es muy bonito, súper resistente, aquí en casa nos rinde mucho. El paquete contiene 40 rollos con 220 hojas dobles. No me puede faltar mi vinagre de alcohol de caña, este contiene 6 litros y yo les digo que lo uso para lavar toda mi ropa. Tanto blanca como la de color la deja muy bonita, además de que elimina todos los olores. Y también lo uso para trapear la casa, los pisos de la casa quedan muy bonitos agregando un chorrito de vinagre de alcohol de caña. En esta ocasión compré esta crema porque me la recomendaron. Vamos a ver qué tal. Es para piel renovada, crema corporal con colágeno y elastina que contiene 1 litro. De acondicionador nos trajimos este de la marca Herbal Essence 0% para venos parafina. Es un acondicionador con extracto de jugosas granadas que contiene 958 mililitros. Este shampoo no lo puedo cambiar, siempre lo compro, es de la marca Herbal Essence y contiene 865 mililitros. A mí me encanta y ahora que le he colocado algunas hierbitas, el cabello lo deja maravilloso. Y en esta ocasión compramos este reservado, es vino tinto, vino color rojo rubí con aromas ciruelas rojas y notas a hierbas y chocolate de cuerpo medio. Y un agradable final en la boca es la compañía ideal para carne asada, para pizza de peperoni, una delicia. Hasta aquí mi reporte corazón de coco. Hoy no me voy sin antes mandarle un saludo y un abrazo enorme a Conociendo el Sabor Michoacano. Y si no has ido a ver sus ricas y deliciosas recetas, te invito a que vayas a ver su canal. Nos estamos viendo para la próxima, les mando un abrazo grande grande y no olviden que los quiero mucho. Bye.